El prodigio del sol Lucía lo contó así. La Virgen, abriendo las manos, las hizo reverberar en el sol, y según se iba elevando, continuaba proyectando en el sol el reflejo de la propia luz. Este es el motivo por el cual exclamé, ¡Miren el sol! Mi intención no era llamar la atención del pueblo, pues ni siquiera me daba cuenta de su presencia. Lo hice llevada de un impulso interior que me movió a ello. El espectáculo que la multitud contempló, según lo testificaron muchísimos, fue único. Muchos lo describieron así. La lluvia cesó inmediatamente. Las nubes se deshicieron. Apareció el sol como un disco de plata muy resplandeciente. De pronto, giró vertiginosamente sobre sí mismo, como una rueda de fuego que lanzó rayos luminosos en todas direcciones, y de todos los colores, amarillos, verdes, rojos, azules, violeta. Los cuales colorean las nubes del cielo, los árboles, las rocas, la tierra, y toda la muchedumbre. Se paró unos instantes. Luego, reanudó de nuevo su fantástica danza de luz, como una rueda riquísima hecha por los mejores especialistas en fuegos artificiales. Volvió a pararse unos instantes para volver a comenzar por tercera vez. Más variada, más intensa, y más brillante aquella danza, mucho más fascinadora que los mejores castigos de fuegos de artificio. La muchedumbre lo contemplaba estática, casi sin respirar. De repente, todos tienen la misma impresión de que el sol se arranca del firmamento y como si cayera encima de ellos. Un grito, unánime, aterrador, brota de toda la multitud. Unos cayeron de rodillas, otros gritaban, otros pedían perdón con sinceridad y clamor. La Virgen había cumplido su palabra. Testimonio de la multitud Este espectáculo maravilloso fue contemplado por tres veces, durante unos diez minutos, por más de setenta mil personas. Unas creyentes, otras incrédulas. Por simples ciudadanos de las aldeas comarcanas y por hombres de estudios. Los niños habían fijado el día y la hora del prodigio. Ningún observatorio astronómico registró el fenómeno. Por tanto, no tiene explicación natural. Hubo individuos situados a varios kilómetros de distancia que también contemplaron el grandioso fenómeno. Las gentes, pasmadas de admiración, cuando terminó, se dieron cuenta con sorpresa de que sus vestidos, empapados de agua pocos momentos antes, estaban ahora enteramente secos. Todo atestigua la verdad indiscutible del llamado milagro del sol, lo cual certifica la sobrenaturalidad de las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal. Realmente tuvo razón el gran poeta Paul Claudel cuando describió con frase bellísima Fátima es una explosión, es una irrupción brutal y casi me atrevo a llamarla escandalosa, del otro mundo, a través de las fronteras agitadas del universo terreno. Es el sol, en medio del cielo, el que hace heraldo audaz de una especie de proclamación metafísica, es decir, una manifestación de lo sobrenatural. Tal como dice Cristo en el Evangelio, ha habido señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El corazón de María es el corazón del mensaje de Fátima La Virgen reiteró que para salvar a los pecadores, Dios quería establecer en el mundo la devoción a su corazón inmaculado. A los pastorcillos les infundió una tierna piedad filial a su corazón de madre. Les encargó que enseñaran al mundo que Dios concede las gracias por el corazón de su Santísima Madre. Pidió la consagración de Rusia y del mundo entero a su corazón inmaculado. Y por fin anunció, categóricamente, que después de las guerras y persecuciones de la Iglesia, su corazón inmaculado triunfará. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida.